¡Lázaro! 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 Mi ritmo sí está bueno, ¡ah! Mi ritmo es pa' gozar, ¡ah! Moviendo la cadera, ¡ah! Y todo lo demás Mi ritmo sí está bueno, ¡ah! Vamos a bailar, ¡ah! ¡Lázaro le está cantando, ¡ah! ¡Loditos a bailar! Y muévase, que Lázaro está tocando, ¡ah! 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 La cadera, la cadera, la cintura, la cintura, cintura, cadera, 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 cint Y todo lo demás Mi ritmo si está bueno Vamos a bailar Lazaro le está cantando Toditos a bailar Y como lo bailan En la Unión Americana Y en todo México entero En especial En la Costa Chica de Guerrero Y Oaxaca ¡Sacúrelo! 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 ¡Sacúrelo!